Más de 1.500 investigadores han participado esta semana en el primer Congreso Anual de Estudiantes de Doctorado de la UMH, que se ha celebrado de forma online. El rector Juan José Ruiz ha sido el encargado de inaugurar este evento, que pretende ser un punto de encuentro de jóvenes investigadores de diferentes áreas de conocimiento. Por otro lado, el rector también ha inaugurado esta semana las primeras Jornadas Iberoamericanas de Innovación Educativa en Terapia Ocupacional. A los asistentes les dedico estas palabras. La importancia que la terapia ocupacional tiene en nuestra sociedad es fundamental. De la formación y profesionalidad de las y los terapeutas ocupacionales va a depender una gran parte de la población. Por ello, la innovación educativa en terapia ocupacional ha de ser una de nuestras mejores y más responsables apuestas para el futuro.